Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión analizamos Foricon. Este título salió en Epic Games y bueno, pues un año después ha salido en Steam. La verdad que está bastante guapo este título, es muy recomendable porque además sigue el patrón de Dead Tales. Pero en este caso, en vez de ser pues un espectro, somos una chica la cual pues lleva una katana, lleva unas pistolas. Y aparte de eso, pues a medida que vamos avanzando vamos a poder ir cogiendo diferentes armas. Las cuales podremos utilizar en la historia del juego. Y está bastante guapo, es un título 2D, el cual pues es bastante entretenido. Y nada, vamos a empezar una nueva partida y así vais a ver un poco lo que nos ofrece este título, ¿vale? Se puede jugar tanto con teclado como con mando. En este caso yo, como sabéis, cuando puedo jugar con mando siempre juego con mando. Así que vamos a poner el modo normal. Tenemos el modo pesadilla y el modo extremo. Pero para eso tenemos que superar el juego en modo normal. Así que, vamos a darle. Y así podéis ver lo que nos espera. Aunque bueno, como ya he dicho, este juego salió hace un tiempo en Epic Games. Lo que significa que muchos de vosotros ya lo habéis jugado, lo habéis visto, etcétera, etcétera. Lo mejor de todo es que el juego está en castellano y se entiende todo perfectamente. Aquí nos cuentan un poco de la historia, de lo que sucedió en este lugar. Y a partir de este momento, pues, empezará la historia. Ahí está nuestro personaje. Bueno, como veis, podemos saltar. Podemos hacer segadas, que eso mola un montón. Para poder meterte por debajo de los enemigos o para poder meterte por otros sitios. Lo que más me gusta es el tema de la voltereta en el aire. En todos los juegos en los que puedes hacer una voltereta en el aire, son joyitas. Porque hay muchos juegos en los que te dejan saltar doble, pero no hace voltereta. Bueno, no sé si de alguna forma puedes cargar las balas de la pistola o te las darán los enemigos. Mantén pulsado para aumentar la distancia. Ah, vale. Pulsa varias veces para atacar. Como veis, si saltas parado, salta normal. Pero si saltas hacia un lado, hace la voltereta. Eso me encanta, tío. Marca como objetivos a los enemigos con la I. ¡Hostias! Los golpes cuerpo a cuerpo recargan la munición de las armas. Vale. ¡Dámelo todo, papi! La verdad que este juego me mola mucho por el tema de que se mueve muchísimo más que el de Ad Cells. Que el de Ad Cells está hecho de una forma que, claro, está hecho para lo que está, ¿no? Pero esta chica tiene unos movimientos muy fluidos. Eso me encanta. Accede a los pasillos estrechos. Vale, la vida está completa porque a mí me... Uy, esto no sé si lo puedo tocar. Me imagino que sí. A ver, nos queda tiempo... A ver, nos queda tiempo... Mierda, me lo he comido todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Buenísima. Vale, no tengo balas. Ahora ya sí. Mierda. Ah, vale, que esto es... Vale, vale. ¡Dame balas, mierdas! ¡Wow! Me lo he comido todo otra vez, tío. Bueno, ya tengo el arma recargada. ¡Hostia! Pedazo monstruo, chaval. Y seguro que vamos a tener que luchar contra eso. Vale, como veis, como os dije, aquí tenemos las diferentes armas que podremos ir recogiendo por el camino. Como veis, esta es una pedazo de espada brutal. Lo único que es a dos manos y la otra no. Y se mueve más lenta porque, claro, pesa más. Pero bueno, seguramente mate bastante más. A ver, tiene el mismo nivel que la otra, ¿eh? Pero puede ser que mate bastante más. Por cierto, aquí abajo, ¿qué hay? No hay nada, ¿no? No. ¡Wow! ¡Wow! Mierda, con esta espada no puedo atacar como yo quiero. Vale. A ver. Vale, cinemática igual. ¿Esto es un boss o es un...? Este tú, ¿quién provocó esta devastación? Vale, no creo que sea un boss porque nos está diciendo lo que tenemos que hacer. O igual muta. Espérate, porque igual está mutando. Hostia. Hostia. ¿Vos? ¿Una pesadilla? Vale. Hostia, mira que... Qué bien se ve. Forgun. Esto es para aprender velocidad, creo. A ver. Pulsa para impulsarte hacia adelante y atacar. Hostia, es que bueno, ¿no? La verdad que está bastante bien porque este juego trabaja con lo que viene siendo también las profundidades. Y eso está muy guapo. Porque puedes ver las profundidades bastante chulas. Vale. ¿Esto es un boss o qué es? No, vale. Puede que los templos estén abandonados, pero la magia nunca morirá. Reza a los dioses y tu talento alcanzará cotas inimaginables. La magia de los dioses te guiará. Vale. Mítica... Mítico apartado para poder... Mejorar tus habilidades. Asignar. Tenemos 28. Daño aumenta. Vale, y este es el daño por golpe crítico aumenta. Yo prefiero el de las pistolas. Porque las pistolas son las que más uso. Teletransportarse. Claro, pero no tengo ningún lugar a donde teletransportarme. Interactuar. Nos vendría bien tu ayuda, inquisidora. Parece que el enemigo ha desactivado nuestras comunicaciones. Tengo problemas para ponerme en contacto con los equipos de frente. Activa las balizas que encuentres y te haré llegar nuevas misiones. Vale. Y aquí tenemos a un tío que seguramente... Si tienes equipo viejo que quieres recuperar, yo tengo el oro. Cuanto mejor sea el equipo, más oro te daré. O quizá te interese más una mejora. Las mejoras fortalecen tus armas y refuerzan todo tu equipo. Y sí, bueno, y si estoy de buen humor, quizá te haga algún regalito. Pongámonos manos a la obra. Vale, o sea, por oro me mejora la espada. Entonces, si yo por ejemplo cojo esta espada... Recuperar. Recuperar, no, si la tengo aquí, ¿no? Mejorar. Vale, ya las tengo las dos potentes. Pero bueno, voy a llevar esta. Si en algún otro momento quiero cambiar, pues cambio. Y ya está. Vale, puedo mejorar esto también, creo. A ver, sí. Vale. Aquí también tenemos ropa, creo. Aquí un anillo y aquí otra cosa. Así que vamos a poder ponerle diferentes elementos al personaje. Fortgun. Vale, arbustos silenciosos, el bosque. Vamos a intentar romper todo. Mira, punto de control. No puedo hacer más damage. ¿Y esto a dónde me lleva? Ah, vale. Que esto es el teletransportador. Vale, vale. Vale, o sea... Entonces... Si le damos aquí... Vale, vale. Entonces ya tenemos un punto de teletransportación. Aunque es que no sé, me ha parecido súper raro que la teletransportación nos la dieran nada más salir de este lugar. Pero bueno, vale. Bueno, de momento los bichos son sencillos. Oro a mí, oro a mí. Ja, ja, eliminado. Coger. ¿Esto qué es? Pistola eléctrica. No me gusta. Pero bueno, no perdemos la anterior. Cosa que en el Dead Cells sí pasaba. En este aspecto me mola eso de que tú no pierdes las cosas. Vale, esta es una lanza potencia 16. Quizás la lanza... Sí, es mucho mejor que estas armas. Mola. Mierda, me lo estoy comiendo todo otra vez. Mierda, me he caído. Buenísima. La verdad, ¿qué queréis que os diga? La lanza no es que me guste mucho. Aprende. ¿Esto qué es? Para curarse, ¿no? Pulsa y mantén RT para canalizar una curación gradual. Ah, vale. Y me imagino que se irá restableciendo a medida que vamos matando. Creo que me voy a quedar con esta porque mata más, tío. Se acabó lo que se daba. Mierda. Oh, me ha dado algo aquí. A ver, anillo. El anillo lo podemos... Vale, ya se lo ha equipado ella misma. Sitio secreto. Una lanza de 17. Un arco. Luego lo he desbloqueado. Escondrijo. Bueno, esto lo voy a coger porque luego lo podemos vender, entonces... A ver. Quiero... Vale, esto es el estatus del personaje. Y aquí tenemos el arco. Vamos a ver qué tal es el arco, ¿vale? Tiene pintaza, ¿eh? Ojo. Por cierto, aquí arriba no hay nada porque es que... No. Buah, es guapísimo el arco, tío. Pero me he quedado sin flecha. Mierda. Vale, ya tengo flechas. Está muy guapo el tema de poder conseguir las flechas eliminando a los enemigos. Eso me gusta mucho, tío. Baliza activada. Habla con el operador para acceder a una nueva misión. Claro, pero primero tendré que llegar al teleport. Fogun. Fogun. Vale. Aquí estamos. Antes de hablar con este, vamos a ir directamente a este. Y vamos a ver si podemos deshacer cosas. Por ejemplo, esta no la quiero. Quiero... Quiero... Quiero deshacerme de cosas. ¿Cómo me deshago de cosas? Pongámonos manos a la obra. Vale, pero yo quiero eliminar cosas. Entonces, recuperar, recuperar. Marcar para recuperar. No. Voy a mejorar el arco. Todo lo que se puede. Y ya está. El anillo y ya. No sé cómo será para poder eliminar los objetos. Porque tampoco me deja deshacerme de ellos. Ah, mira. Ya puedo... Ya puedo interactuar con estas cosillas. A ver. Por ejemplo, este que es determinación. La salud aumenta un 1%. Perfecto. Ahora sí. Ahora hablamos con este. Me había informado de que las fuerzas de Ashbelt se congregan en el bosque en grandes números. Es probable que planeen tender una emboscada a las fuerzas de Kalagang. El enemigo no puede llegar hasta el proyecto Hera. Ataca antes de que Ashbelt ponga en marcha su plan. Busca y destruye a todos los miembros de la unidad enemiga. Bueno. Vale. O sea, si la elegimos... ¿Nos llevará directamente a la misión o...? ¿Eso qué es? Tiempo límite. ¿Por qué hay tiempo límite, tío? Ah, vale. Que si eliminamos a los enemigos ganamos tiempo. Me hace un bicho, tío. Tiempo. Vale, vale. Punticos, punticos. Coger. 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 Luego se mira. Mierda. Cogemos esto. Hay tiempo límite. Tiempo límite. 30 segundos, tío. Y me estoy quedando sin vida Explosión No entiendo por qué hay tiempo en esa misión, la verdad Pero bueno, señores La verdad que este juego Está bastante guapo Y ya lo tenemos en Steam Así que todas las personas que estén interesadas en él Ya sabéis, aquí lo tenéis Y si os ha gustado este pequeño análisis Gameplay de Foregon Pues ya sabéis, dad like, comentar Suscribiros, compartid Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito a todos y hasta la próxima Adiós